me corto más paso otro se mete en el río y también no es por parte es bueno pero por parte no porque van a pensar que usted robando anda como repetir de arriba me regañaron qué andaba haciendo yo ahí pero yo solo pasando yo igual yo sabe la necesidad que llevo también y la que estoy sufriendo también y sabe que lo hago por mi hijo y por mi mujer que está en la casa cuántos años tiene su hijo él tiene ocho años ocho años esperando en su plato de comida y mi mujer que pues también está embarazada también hasta más así pero cuando tenía mi trabajo yo siempre como digo no bueno era mucho pero me alcanzaban que sea para tener alguna mesa para comer bueno viendo viendo la necesidad ahí es conocido es conocido él no conocemos no estoy platicando y todo viendo la necesidad viera que yo ahorita está tengo no lo va a decir un día verdad porque ya casi que estamos a mediodía ya casi son las 10 y 25 entonces yo tengo unas horas de trabajo ahí para que le lleve aunque sea algo que hay que hacer yo yo lo hago yo yo trabajo lo que sea aunque no sea que ande robando aunque sea ahorradamente yo hago lo que lo que sea siempre que sea ahorradamente como le digo yo a pesar de mi condición que estoy yo me esfuerzo para mi hijo y mi mujer también y más de que vienen en camino también porque ellos no tienen la culpa y ahora cuando nazca que va a ser usted si le pide cesárea no ya ha tenido sus hijos normal pero ahora ya los tiempos dijo que para que ahorita pues no son los mismos no sé cómo le va a ir a ella porque como ella salió embarazada teniendo el implante porque ella se cuidaba no sabíamos y cuando existió síntomas y pues esa vez que la mujer se da cuenta pues porque no viene superior y fue donde ella sospechó y se mostró un examen de sangre al centro de salud y ahí mismo ese mismo día le retiraron son palitos que le dicen o palito como le dicen a eso y lo retiraron porque estaba embarazada ala y eso es lo que le dijo a ella no sé cómo nos va a ir porque con el accidente que tuvimos también y qué accidente de qué hizo usted veníamos de una moto y un perro se cruzó y nos botó pero no le pasó nada a nosotros sí porque mi mujer había quedado casi muerta y le tenía que echar aire y ya después la íbamos a inyectar pero ya pasaban los días ella estaba con el dolor en el estómago ya al punto de que empezó ella ya con con señas como que de que iba a abortar y yo fui al hospital no había medicamento fuimos al centro de salud al más cercano pero no había medicamento si la miraron y todo dijeron que pues no podían hacer nada entonces vine yo me fui voy a dejar mi DPI me presté un dinero un empeñoso DPI si dejé mis datos y así fue como la llevé al sanatorio ajá ajá y con el señor que trabajaba él me hizo favor de de llevarme pues yo estoy consciente él me ayudó en el viaje él se dio cuenta de todo él pero sí él también no sabía que yo me yo me endeudé y ahorita pues como le digo que renuncié es lo que más ahorita pues me tiene preocupado porque los pagos son semanuales que tengo que estar dando ajá si entonces yo de la pesca por ejemplo toda esta semana pesqué reuní el dinero pero nos quedamos sin comer y ahorita vine ustedes a pescar y por eso es que no pude reparar mi moto de la llanta me vine a pie le dije a ellos que yo iba a regresar pero yo todavía llevo como cuatro horas ya o cinco horas porque desde las cuatro y media salí de la casa me vine a pie pero por gusto no hay nada en esta calle de ríos es muy escaso creo que a veces ustedes bueno los pescadores piensan de que porque nadie viene a pescar por estos lados hay pero realmente aquí bueno nosotros en esta área cuidamos mucho lo que es el medio ambiente si se da cuenta no andamos perjudicando nada y sea del vecino sea de quien sea el terreno lo cuidamos pero hay personas de que a veces lavan sus bombas por ejemplo van a fumigar lavan sus bombas con veneno en el río y eso cuando miramos hay pescaditos muertos y nosotros casi que lloramos de la tristeza porque que maldad porque no sacan un bote de agua lavan afuera del río sus bombas y todo eso o sea echar el agua lavarlos adentro del río quizá uno una persona está lavando ropa y no piensan en eso si que no va a arrena y ahí es donde echa el pescado si aquí me pongo mi morral ve así me lo pongo ajá y aquí voy a pescar pero no va a arrena si usted tiene tiene una zona de trabajo yo le voy a agradecer mucho yo yo le echo ganan lo que hagan que es así mojado como estoy yo trabajo y no me importa con dar de llevar algo a la mesa de mis hijos porque son dos como que la verdad pues aunque el otro no esté pero siempre está dentro del vientre de la madre y también él come también no se alimenta mi mujer tampoco se alimenta él bueno si mojado no va porque bueno le vamos a hacer el favor de llevarlo a cambiar ahí porque por hacer gracia puede ser desgracia se puede enfermar de los pulmones o algo como le digo yo yo trabajo no me importa lo que yo quiero es trabajar llevarle algo a mi hijo a mi mujer pero como le digo no va a andar robando más bien que como le digo usted es un ángel porque si usted me va a dar que sea en las horas de trabajo es un ángel de Dios pues es que ni me ni me imaginé verlo aquí yo a usted bueno también en el canal estamos escasos de camarógrafo bueno teníamos a una muchachita que nos grababa pero los papás ya no quisieron más entonces a ver que dicen las personas también como le digo si las personas le dicen que sí porque al final usted es el que bueno ellos son los patrones porque usted es como trabajador de todas las personas que lo ven como le voy a repetir si pues alguien pues no hace su corazón decirle sí denle trabajo y ahí que apoyen viendo los videos yo sabe yo sabe que la necesidad de uno también y él pues toca el corazón de las personas yo sí en verdad necesito trabajo y si usted pues le dicen de que sí pues está bien yo hago lo que sea como debo repetir a mí no me importa como dijo uno va usted barrer trapear o cocinar yo lo hago o algo otra cosa doblar mil chapear yo lo hago o repellar porque era eso yo les aprendí también no puede ser todo eso sí repellar aprendí allá donde estuve en el otro canal también ya si tengo bastante conocimiento pegar blog también ya puedo puedo decirlo así un 75% en el pegado de blog no le digo que puedo porque ya me falta un poquito pero sí sí sé también tengo conocimiento bueno ahí vamos a ir incluyendo pero a ver qué dicen ahí las personas porque si puede hacer varios trabajos nosotros necesitamos también hacer una galera sí y ahí mientras bueno tengamos una mano de alguien pero qué le digo que no le impida creo que el impedimiento sería la hernia hay que ver qué tiene no tengo o sea no tengo el dinero yo trataba de buscar lo público porque es lo más lo más sencillo para nosotros para lo público pero créanme que en el hospital más bien una hoja me dieron porque dice que no hay aparato no sirven los aparatos para hacer el ultrasonido es como un examen de abdomen completo es ultrasonido de abdomen completo bueno entonces nos vemos ahí en los siguientes videos ahí no se lo pierdan porque el muchacho va a estar ahí echándole ganas al trabajo así que nos vemos en los siguientes videos